La iniciativa que enviamos es fundamentalmente para evitar el contrabando, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética, ¿qué fue lo que sucedió? De que muchos de esos contratos que se cancelaron, se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando. Hay huachicol. Por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, para poner orden. Se acaba la robadera, pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados, no vamos a hacer tapaderas. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos. Se van a respetar los contratos, incluso en este asunto, los que tienen los contratos se van a respetar, nada más que ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger la Pemex. Antes del neoliberalismo no comprábamos gasolina, todo se producía en México, que ya no vamos a vender petróleo cruz, porque vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país y vamos a producir las gasolinas que consumimos. Ya están haciendo las averiguaciones, tengo entendido que están llamando a declarar a involucrados, porque el señor Lozoya declaró que entregaban estos sobornos y que lo hacía por instrucciones de otras autoridades. Entonces, ya la fiscalía está llevando a cabo la investigación. Entonces, ahora que hacemos estas reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética, los cambios en la Constitución, sino que es quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética, que es una actitud moderada sin que se cancele la posibilidad de que continúen haciendo negocios lícitos y con ganancias razonables, pues hablan de expropiación, nada de eso. Son modificaciones a la ley para proteger a la Comisión Federal, para proteger a Pemex, que es proteger a los consumidores del país, que es proteger a los mexicanos de la voracidad de algunas empresas.